Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 14 de agosto de 2022. Tema Alma Texto de oro, Salmos Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Lectura alternada, Salmos Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí. Oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia, y derecho a todos los que padecen violencia. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, Seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? ¿Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado dieciocho años, no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Mateo Entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no se perderá su recompensa. Primera a los corintios, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy Dios el gran yo soy, el que todo lo sabe, que todo lo ve, que es todo acción, todo sabiduría, todo amor, y que es eterno, principio, mente, alma, espíritu, vida, verdad, amor, toda sustancia, inteligencia, como el ideal individual de la verdad, Cristo Jesús vino a reprender el error rabínico y todo pecado, enfermedad y muerte, a señalar el camino de la verdad y la vida. Este ideal fue demostrado durante toda la carrera terrenal de Jesús, señalando la diferencia entre el linaje del alma y el del sentido material, entre el linaje de la verdad y el del error. Si hemos triunfado suficientemente sobre los errores del sentido material para permitir que el alma mantenga el dominio, aborreceremos el pecado y lo reprobaremos bajo toda máscara. Solo de ese modo podemos bendecir a nuestros enemigos, aunque éstos no interpreten así nuestras palabras. No podemos escoger por nosotros mismos, sino que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación de la manera que lo enseñó Jesús. Con mansedumbre y poder anunciaba el evangelio a los pobres. La creencia de que Dios vive en la materia es panteísta. El error que dice que el alma está en el cuerpo, que la mente está en la materia y que el bien está en el mal, debe des decir eso y dejar de hacer tales declaraciones, pues de lo contrario, Dios le seguirá siendo ocultado a la humanidad y los mortales pecarán sin saber que están pecando, se apoyarán en la materia en lugar de apoyarse en el espíritu, tropezarán de cojera, se caerán de borrachera, se consumirán con enfermedades todo por su ceguera, su falso concepto, acerca de Dios y el hombre. La mente divina mantiene todas las identidades, desde una brisna de hierba hasta una estrella distintas y eternas. Las preguntas son ¿cuáles son las identidades de Dios? ¿qué es el alma? ¿existe vida o alma en la cosa formada? Nada es real y eterno, nada es espíritu sino Dios y su idea. El mal no tiene realidad, no es ni persona, ni lugar, ni cosa, sino simplemente una creencia, una ilusión del sentido material. La identidad o idea de toda realidad continúa para siempre, pero el espíritu o principio divino de todo no está en las formaciones del espíritu. Alma es sinónimo de espíritu, Dios, el principio creador, gobernante e infinito, que está fuera de la forma finita y que las formas sólo reflejan. Pregunta ¿Cuáles son las exigencias de la ciencia del alma? Respuesta La primera exigencia de esta ciencia es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mí es espíritu, por lo tanto, el mandato significa esto, no tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor que no sea espiritual. La segunda es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola mente, un solo Dios y Padre, una sola vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la medida en que se evidencie ese hecho. Cesarán las guerras y se establecerá la verdadera hermandad del hombre. No teniendo otros dioses, no recurriendo a ninguna otra, sino a la única mente perfecta para que le guíe, el hombre es la semejanza de Dios, puro y eterno, y tiene esa mente que estaba también en Cristo. La ciencia revela que el espíritu o alma no está en el cuerpo, y que Dios no está en el hombre, sino que es reflejado por el hombre. Lo mayor no puede estar en lo menor. La creencia que lo mayor pueda estar en lo menor es un error que hace mal. Un punto primordial de la ciencia del alma es que el principio no está en su idea. El espíritu, el alma, no está encerrado en el hombre y jamás está en la materia. Las exigencias de la verdad son espirituales y llegan al cuerpo por medio de la mente. El mejor intérprete de las necesidades del hombre dijo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber. En la ciencia divina el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús, quien reflejó más exactamente a Dios a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento, pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal. La comprensión semejante a la de Cristo, del ser científico y de la curación divina, incluye un principio perfecto y una idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y de la demostración. Sabiendo que el alma y sus atributos se manifestaban eternamente por medio del hombre, el Maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies a los cojos, revelando así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. Jesús sanó la enfermedad y el pecado por un mismo procedimiento metafísico. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debe desear y en realidad posee sólo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. La creencia de que el hombre tiene otra sustancia o mente no es espiritual y quebranta el primer mandamiento. Tendrás un solo Dios, una sola mente. Al hombre mortal le parece que él es sustancia material, mientras que el hombre es imagen, idea. El engaño, el pecado, la enfermedad y la muerte son el resultado del falso testimonio del sentido material, el cual, desde un punto de vista hipotético, situado fuera de la distancia focal del espíritu infinito, presenta una imagen invertida de la mente y de la sustancia con todo puesto al revés. Esa falsedad presupone que el alma es un morador insustancial dentro de formas materiales y que el hombre es material en vez de espiritual. Bien comprendido, en lugar de poseer un cuerpo material y sensible, el hombre tiene un cuerpo insensible, y Dios, el alma del hombre y de toda la existencia, siendo perpetuo en su propia individualidad, armonía e inmortalidad, imparte y perpetúa esas cualidades en el hombre, por medio de la mente, no de la materia. El alma es la sustancia, vida e inteligencia del hombre que está individualizada, pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada que sea inferior al espíritu. El hombre es la expresión del alma. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. ¡Gracias!